¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se la vamos a dar Y también esta raqueta completa Pero bueno, para que la veáis El diseño Pues ahí está, tiene un limo y un abanico Bastante chula Pero la vamos a guardar en la bolsa porque no sirve para mucho más Y si veo A Malroz le daré Aquí está, le daré el hacha Venga, que con esto va a quitar bastante más Un hacha de más A dos manos parece ¿Me has hecho un arma nueva? Me encanta Ahora ya vamos mejor a las aventuras También poco a poco estaría bien Estaría bien ir poniéndole un cercado A la granja Pero no sé fabricarlo Esto es que lo he ido Bueno, lo he ido Robando o rompiendo En parte de la granja En parte del granero que había también Así que bueno De momento voy a gastar las que tengo Que son pocas Pero bueno, la idea Pues será hacer un cercado Porque además nos vienen Vienen oleadas de enemigos de vez en cuando A saltar la granja Y con esta valla Pues seguramente le salemos Le espalaremos un poco los pies ¿No? También estamos a 22 corazones Para subir la base a nivel 2 Ya queda poco Va quedando menos Y He puesto a cocinar bastantes repollos Que nos resulta en verduras a la parrilla Que Generan Más 10 de vida O regeneran 10 puntos de vida Y más 20% de saciedad ¿Vale? Es uno de los alimentos que tengo Por el momento más completos ¿No? Y hablando de completos Vamos a ver Un poco el compendio Que viene muy bien La construpedia Tipos de armas Está muy bien Objetos decorativos Tengo uno nuevo Que es el cartel de rata obesa Imagino que por haberlo Robado De aquella cueva Pues aquí Se aplica Tenemos El repollo A la parrilla Como digo Nuevo Lo he descubierto por azar Sin querer He puesto en una hoguera Una unidad De Bueno De trigo Y Y Ha salido El pan Saciedad Más 30 puntos de vida 5 Aquí va saliendo Todo lo nuevo También he puesto Algas a la parrilla Bastante completo Aquí los objetos Todos los objetos Que hay en el juego He descubierto Un 4% De todos los objetos Que hay O sea que Nos queda Todo por descubrir Esto está chulo También Los bichos Que hemos descubierto El limo El malandril Lástima que no se puede hacer zoom El malababa El dracanino Quimena Un 7% O sea que Nos quedan todavía 73 Digo 93 Enemigos Por descubrir No hemos descubierto Nada Está muy bien Estancias Precisamente Estoy haciendo una Descubrimos el Dormitorio Básico Te dice Lo que necesita El dormitorio social Que lo vimos en el video anterior Dice lo que necesita Dormitorio de granja También dice Lo que Tiene que contener Para poder fabricarse Y así vamos Desbloqueando poco a poco Y planos Para terminar Un 5% Un 2% De los tipos de estancia O sea Nos quedan 98 Y un 5% De planos O sea que Nos quedan 95 Así que Vamos a terminar De construir la estancia Voy a coger Todo lo necesario Una cama Las paredes Una vasija Y por lo demás Creo que nada más Así que venga Vamos a ir poniendo Esto por aquí Cocina sencilla Vale Una cocina sencilla Vamos a ver De qué consta La cocina sencilla Construpedia Estancias Tipo 1 Un cofre Y una hoguera Ah Tres hogueras Y un cofre Reglas de colocación Ninguna Una cocina acústica Donde preparar Platos sin florituras Sí La idea era esta Tener aquí un montón De fogones Para cocinar rápido Pero Esta iba a ser En mi habitación En principio Así que Voy a poner una cama Por ahí A ver si se convierte En otra cosa No Parece que no se convierte En otra cosa De momento Pero bueno Ahí está Venga pues Vamos a hablar Con Vane Creo que se llamaba Este sitio Es la caña Este es el Deidarbol ¿Sí? ¿No? Y mira lo bien Que tenéis organizado Todo este rollo Agrícola A ver Yo soy guerrera Quiero ayudar Así que he pensado En quedarme por aquí Y ayudarte a proteger Este sitio Bueno Si pudieras trabajar Sería bueno Darnell Los hijos de Argon Pueden irse a la porra A partir de ahora Yo soy de los constructores De Argon Vane se une al equipo De Paria Vale A ver si nos Si podemos embarcarnos En la nueva misión Porque ya No se me ocurre nada más Para empezar la misión De conseguir más tierra Has hecho un buen trabajo Con esas semillas De trigo que te di Mira Que trigal tan chulo Nos ha quedado Bueno Poco a poco Me diste muy pocas semillas Por eso avanzo tan lento Lo que pasa Es que lo veo demasiado pequeño Definitivamente El suelo fértil Escasea por aquí Vale Eso es lo que quería escuchar Por mucho que sea La mejor agricultura De Aradia No puedo hacer Que aparezca mágicamente Un terreno fértil Bueno Me ha cotilleado Que por aquí cerca Viene una especie De gusano loco Ah Lo vi en una expedición Pero no respondía Estaba como dormido Forma parte De una tribu Que es capaz De limpiar tierra infecta Pero a los hijos de Argon No les mola nada La idea Así que está escondido En su madriguera Pues nada Vamos hacia el destino En el mapa Ya lo tenemos marcado No sé si vendrá Malchoth conmigo Y también Bane No tiene ganas de hablar Lo que pasa es que Tiene una barra de energía Enorme Ah si dejamos el botón Apretado Hacemos un ataque fuerte Buah Que me mata Me mata Me mata Me parece que vamos A pasar de él De momento Somos demasiado débiles Venga Que ya está a punto de caer Se ha hecho de noche Incluso peleando Se ha hecho hasta de noche Peleando Se nos han juntado aquí Todas las babosas 114 de experiencia Nada mal Nada mal Y una semilla de repollo O 10 10 semillas de repollo Bueno Lástima que no fuesen De trigo Pero bueno Menos es nada Ostras Y este altar Este es nuevo Mantengo el nave globo A prueba de roedores Nave globo ¿Por qué están todos los humanos Corriendo como locos Por ahí Buscando el nave globo? Pues aquí lo tenéis En este precioso Orbe que tengo detrás Quien pone la mano Encima de uno Adquiere la capacidad De volver al cuando quiera Pues vamos a activarlo Examinar Ha activado Paria ha activado el nave globo Siempre que encuentres un nave globo Asegúrate de activarlo No podrás transportarte Allí más adelante Entendido Ya puedes transportarte Estamos más cerca De lo que pensaba Tenemos aquí enemigos Oye Paria ¿Qué crees que está pasando aquí? Hala Por fin te hemos encontrado Cusano Hemos oído que andas Creando tierra fértil Y sabes cuál es el castigo Por crear cosas No he hecho nada malo ¿Qué culpa tengo yo De que la tierra Que me como Salga más limpia? Si de verdad creyeras En nuestra causa Destruies inmediatamente Cualquier cosa que crearas Pero no lo has hecho Y ahora tendrás el castigo Que te mereces Pues venga Vamos a ayudarle No te quedes ahí parado Ayúdanos A menos que no te opongas A los hijos de Argon En cuyo caso Estaremos encantados De eliminarte también Tenéis que ayudarme humanos Por favor Pues sí Venga Vamos a echarle un cable Menos chachara Vale Y vemos un enemigo nuevo Se parece a la gachán Se parece a la gachán Un poco Pero con forma de diablo Son bastante débiles Además con nuestras nuevas almas Perfecto Genial Arrea Te has cargado un plumazo A esas malditas bestias Acosadoras Muchas gracias Pero ¿Quién eres? Y vale Que has venido Tan lejos No tiene ojos Bueno Lo tiene bajo el gorro ¿Qué eres constructor? Dices Bueno Le contamos Le contamos la historia Que necesitamos tierra fértil Soy un gusano loco Como ves Solo queda Él es el último De su especie Vaya Me llamo Gus Como no Y estaría bien Si nos fuéramos ya A vuestra granja Antes de que aparezcan Más hijos de Argon Pues venga No sé si me lo puedo llevar De alguna manera O si nos sigue Así mira Nos sigue Bueno Se ha hecho de noche Voy a dormir Antes de hacer nada Para Aprovechar que pasen horas Y esto crezca De alguna manera Si es que es posible Vale Va a dormir Eso es Que pase la noche Y avanzaremos un poco En el tema de la cosecha Ha crecido De todo Y vamos a tener 38 38 Unidades De trigo O sea que Espero que con el último empujón Ah por cierto El tema de las puertas Si la bisagra está a la derecha Cuando abrimos una puerta Se abre hacia adentro Que a veces puede ser molesto Dependiendo Y si tenemos la bisagra A la izquierda Se abre hacia afuera Lo cual está muy bien Porque Bueno No se No ocupa sitio Dentro de la casa Así que está bien Que esté A la izquierda A mi me gusta más Y está a la izquierda O sea nivel 1 Hemos llegado al tope Para subir el Para subir el nivel De la granja De la base Vale Primero Vamos a subir el nivel Vamos a tocar la campana No se hace más grande La extensión Ahora voy a hacer una prueba Los residentes ya son hábiles Arando campos Justo en el momento adecuado Los residentes ya son capaces De regar cultivos Ah esto ya lo era Ah mira mira Viene más gente De ver a saber dónde La población de la base de Paria Ha crecido un poco Vale Hay que meter más camas Tenemos que ver cuántos somos Y a ver si aprendo algo de piedra Ya por ejemplo Para construir cosas de piedra Estaría bien Aprende un montón de recetas nuevas Bloque de suelo de paja Suelo acolchado Anda Suave y sedoso recuadro de tela Que amortigua las pisadas Rejilla de madera Una ventana Bien Bien Escalera Puerta de tela Carísimas cortinas Que decoran una entrada Hechas de fibra vegetal Puede abrirse y cerrarse Esta que chulo Aplique de cerámica Antorcha de pared Hecha a base de barro y arcilla Hasta que se va animando el tema Un balde Recipiente de madera impermeable Que se usa para sacar agua Plato de ensalada Una ración de ensalada sana y natural Sirve para almacenar comida y bebida El plato Ah vale es el plato Es un adorno De acuerdo Cesta de pan Es un adorno también Saco de trigo Adorno Toallero Un tapiz Una barra montada En una pared Con una toalla colgando Y sacos de tela Un tapiz También Imagino que todo esto es Decorativo Toda ayuda es poca Si alguien se planta en tu base Con el indicador De una cara Sobre la cabeza Es que ha venido a ayudarte ¿Qué tal si vas a saludarlo? Pues sí Vamos a saludarlos ¿Puedo unirme a vosotros? Pues claro Los granjeros Se trasladan A la granja de Aladia Perfecto Ya tenemos más mano de obra Ahora es el momento Para empezar a meter Más tierra fértil Ahora vamos a decirle al gusano El tema que se una a nosotros Y empezamos a crear Tierra fértil por ahí Venga Menuda granja que te han montado Puede que sea chiquitica Pero todo está en su lugar El campo Las cosechas Y hasta el de Hidárbol ¿Qué? Es un monstruo ¿Qué ha? ¿Un monstruo dónde? Ah vale El hermano ¿No? Se piensa Un malvado Ah no Piensan que el gusano Es un monstruo No no Que está con nosotros Y nos va a ayudar A crear tierra limpia Escucha gusano loco Dio en adelante Nos ayudarás a crear Nuevos campos de cultivo Si no lo haces No tendremos motivos Para mantenerte con vida Esto lo ha dicho el hermano ¿No? Imagino ¿Estás intentando amenazarme? Pues te ha funcionado Trato hecho No te preocupes Cusanito Si este tipo intenta jugártela Le llevarán los golpes Pues me quedaré por aquí A ayudar a Paria A resucitar al de Hidárbol Estaré encantado De echarle una mano Con vuestro problema del suelo Si hay algo que se me da bien Es limpiar porquería Se la come Y sale limpia Vale El gusano loco Se une al equipo del Paria Y esto A ver Si nos quedamos aquí Se oye la música Apacible Por aquí abajo también Por aquí también Por aquí también Aquí ya no Aquí ya no se oye La música apacible Se oye música De acción De peligro O sea que Más o menos El límite estaría Por aquí Ningún problema Pero ¿Cómo voy a saber Qué trocicos de tierra Queréis limpiar? Vais a usar espantapájaros Para señalar Dónde irán los cultivos Así que debería trabajar En la tierra Que esté a su alrededor Vale, perfecto Tengo que fabricar Unos cuantos espantapájaros Me parece bien Me pongo a ellos ya mismo No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy ¿Verdad? ¿Verdad? Pues venga Vamos a ver Cómo limpia toda esta tierra Mira, mira Mira, mira Cómo la va limpiando toda Y respetando Lo que está plantado además Un cuadrado Perfecto Mira, mira Ya están empezando a arar Eso es Que no pierdan el tiempo Hostia, qué bien, eh Qué bien Bueno, ha terminado Pero sigue dando Vuelta por ahí Genial Vale, hecho Aumenta el tamaño Del campo Completada Nos quedan Once de trigo Simplemente para terminar La primera misión La primera misión Gorda Lo logramos Sí, 50 bloques De tierra blanda Limpia Todos ellos Arados a la perfección Ahora tenemos Espacio suficiente Para los cinco tipos De vegetales Que solían cultivarse En la granja De Alaria Ajá Vale Paria Mira el de Hidalbol Habrá crecido Habrá florecido Está floreciendo Vale Le ha salido otra copa Ha crecido un poco más Y también parece más poderoso Va mejorando con cada tarea Que cumplimos Creamos dos espantapájaros Y lo intentaré plantar En el medio Bien en el medio Que vendría a ser algo así Tal vez Más o menos Y este por aquí También algo así Míralo, míralo Ya viene Oh, ¿qué ha pasado? Oh, no sé si tendría que quitar Oh Tendría que quitar esto de aquí Tal vez Y ponerle yo tierra Sí, sí Lo está Lo está limpiando todo Pero bien, ¿eh? Venga, vamos a poner esto aquí A ver si lo limpia O hay que ponerlo antes Igual hay que ponerlo antes, ¿eh? Porque parece que Parece ser que Vamos a hacer una cosa Voy a quitarlo Vale, y lo voy a volver a poner A ver si cambia la cosa Sí, sí Vale, ahí está la clave, ¿eh? Quitarlo y ponerlo Y... Perfecto O sea, pues qué bien, ¿eh? Vale, pues donde decida Colocar espantapájaros Habrá tierra fértil Sensacional trabajo, Paria Resulta que tenía unas pocas semillas guardadas Para cuando se diera la ocasión Y ya tenemos un sitio donde plantarlas Pues ya está tardando en dármelas Semillas de col Vale, yo tengo unas cuantas también guardadas Oh, semillas de trigo Perfecto Pero de nada nos sirven Si no hay semillas que plantar en ellos Eso es cierto Necesitamos semillas Van en el lado de las ruinas De una antigua granja Hacia el noreste de aquí Al otro lado de las montañas Parece el lugar ideal Para encontrar más semillas Te lo enseñaré en el mapa Vale, sí Pues vamos a ir En un nuevo destino Vamos a ir a buscar más Nuevas semillas Para conseguir los cinco tipos distintos Pero antes Voy a plantar aquí Todos los repollos Que tengo A ver que se cuenta Vale Oye, Paria Ahora que tenemos a Gus en el equipo Esta granja está a punto de despegar De verdad Lo único es que Los monstruos Están empezando a camprichar De nuestra fruta y verdura fresca Ah, vale A eso vienen Y viendo que soy la única soldado De la guardia A la diana Esto puede ser un problema Tenemos que Está claro que tenemos que Seguir cultivando comida No soy tonta Así que creo que Lo que necesitamos Son más armas ¿Y ahí es donde entras tú? ¿Alguna idea? Si no, pues la práctica Hace al maestro No Si más rocitos salís Salís a atizar A unos cuantos monstruos Quizá te llegue la inspiración Una espada de piedra Sería la caña Fábricame una Y luego dame la Claro Una espada sola No vale para nada Sin un soldado Que sepa plantirla Vale Pues un arma Una espada de piedra Necesitamos Pero tenemos que Encontrarla fuera Bueno, pues ya tenemos La cosecha de trigo Lista para La siega Lista para recogerla Y como vemos Se planta una nueva semilla Automáticamente No tenemos que hacer nada Así que Este campo va a ser Lo mejor es no mezclar Y Misión completada Cosecha de trigo Ya El deid árbol Ya tiene que estar Satisfecho Venga, pues no se hable más Vamos a ver al deid árbol Que ya tiene que estar En su máximo esplendor No sé si tres copas Porque se ve ahí Oh, ha cambiado bastante Ha llegado A su 100% ¿No? Complejidad Está más fuerte Que nunca Por todos los medulimos Cicadrizantes Paria Lo has logrado Has completado Todas las tareas Del hermano Has reconstruido Los campos de Aladia Y has producido Una budán de cosecha La tierra misma Se ha impregnado Del poder de crecimiento Esto es lo que Le ha dado fuerza Al deid árbol Nuestra labor No ha terminado Queda mucho por hacer Para que deid árbol Adquiera Ah, o sea Que todavía no está completo Te explicaré Los objetivos En su debido momento Por ahora Déjame felicitarte Vale, vale Vamos a ir paso a paso Hemos conseguido Superar La primera misión Bien Ha costado Ha costado El inicio Es un poco Lento Pero Poco a poco Se van acelerando Las cosas Escucha a los vecinos Construye para ellos Reúne símbolos De gratitud Y vierte todo ese poder En la campana del constructor Sí, sí, ya lo sé Cuando hayas madurado Lo suficiente Como constructor Te desvelaré Lo que es necesario Para hacer que el deid árbol Crezca De momento Lo voy dejando por aquí En próximos vídeos Más aventuras Más novedades En este Dragon Quest Builders 2 Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego